El día de hoy vamos a ver cómo cambiar el nombre del equipo en Windows 11, es decir que cambiaremos el nombre que identifica de manera única a nuestra PC o laptop cuando está conectada en red a otras computadoras o cuando encendemos el Bluetooth con dicho nombre aparecerá disponible para los demás dispositivos. Entonces para cambiar el nombre veremos dos métodos, el primero consiste en lo siguiente, primero vamos a darle un clic al botón del menú de inicio, luego vamos a seleccionar esta opción que dice configuración, en la ventana de configuración en la parte de arriba vemos que aquí está el nombre del equipo y un poco más abajo nos da la opción para cambiar el nombre, entonces le damos clic donde dice cambiar nombre y al hacerlo te aparecerá esta nueva ventana y aquí en este cuadro vamos a poner el nombre nuevo que queremos que se configure en nuestro equipo, en este caso te dice un poco más arriba que se puede utilizar una combinación de letras, números y el guión, todo lo escribiremos junto para que no haya problema. Ahora voy a escribir como nombre Eric PC para que se identifique de mejor manera mi equipo, escribiría Eric guión PC y una vez que ya escribimos el nuevo nombre le damos un clic en este botón que dice siguiente Una vez que ya se ha completado este proceso, vamos a darle clic en este botón que dice reiniciar ahora para que ya se reinicie en nuestra PC y ya esté configurado el nombre nuevo que le acabamos de poner, entonces le damos clic en reiniciar ahora Y una vez que ya se ha reiniciado en nuestra PC, si le damos un clic en el botón del menú de inicio y luego le damos clic en configuración Vemos que aquí donde aparece el nombre de nuestro equipo ya se ha cambiado al nombre que le hemos configurado, ese es el primer método Y ahora también hay un segundo método que es aquí mismo dentro de la ventana de configuración, del lado izquierdo en este menú que aparece vamos a seleccionar esta opción que dice sistema Una vez que aparecen las nuevas opciones vamos a bajar hasta llegar a esta última opción que dice información, aquí le vamos a dar un clic a información y luego aquí vemos que está el nombre de nuestro equipo Y del lado derecho vemos que podemos cambiar el nombre de nuestro equipo dándole clic donde dice cambiar el nombre de este equipo Vemos que aquí también aparece la misma ventana en donde pondríamos el nuevo nombre de nuestro equipo Le daríamos clic en siguiente y reiniciaríamos nuestra PC para configurar ya el nuevo nombre de nuestro equipo con este segundo método ¡Gracias!